Porque te quiero como a nadie, ahora te vengo a molestar Porque te quiero como a nadie, ahora te vengo a molestar Avisarásme si me quieres y si no debes regresar Avisarásme si me quieres y si no debes regresar ¡Vale! ¡Esto es Callambe y su música! Aquí en el patio de tu casa plante una matita de arroz Aquí en el patio de tu casa plante una matita de arroz Que le halagues, que le cuides, así es el amor de los dos Que le halagues, que le cuides, así es el amor de los dos ¡Fuelguitas! ¡Adiós! 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 ¡Si te adoro con el alma! ¡Eso no lo voy a negar! ¡Si te adoro con el alma! ¡Eso no lo voy a negar! ¡Si hay tempestadas es la calma Con tu sonrisa y tu mirar! Si hay tempestadas es la calma Con tu sonrisa y tu mirar ¡Lto! ¡Otra gran buena buena! ¡Gracias!